¿Quién cree usted que reapareció en la escena política después de haber estado muy calladito y muy silencioso? Pues fue el excandidato perdedor, por cierto, a la alcaldía de León por el PAN, Miguel Ángel Salim Ale. Ayer dio declaraciones donde le pide a la ex primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo en torno a la declaración que ella hizo, el video que dio a conocer cuando critica a Gustavo Madero sobre los resultados del PAN en la elección, dice Miguel Salim que no es momento para divisiones internas, sino para cerrar el proceso electoral que todavía no termina. Escuchemos a Salim. Yo lo que te puedo decir es que se me hacen declaraciones oportunistas en este momento que no podemos abonarle al divisionismo en este momento cuando todavía se están cerrando algunos procesos electorales, poselestorales, todavía están abiertos algunos procesos, inclusive en Guanajuato todavía se están peleando distritos federales, el Distrito 14, todavía siguen abiertos algunos procesos, pues como tú sabes en Colima, en San Luis Potosí. Entonces, cuando todavía existen procesos, desde mi punto de vista la campaña no ha terminado, porque todavía después de esto siguen impugnaciones y viene el proceso legal. Entonces, yo creo que no es el momento para que el PAN le abone al divisionismo. Bueno, hasta aquí la información, vamos a seguir en la...